Esta falta de lluvia está poniendo en serias dificultades a los agricultores y también a Adolfo Izquierdo, a muchos ganaderos. Eso es, Sandra. La mitad del campo está ya en alerta por sequía y los rendimientos podrían caer hasta un 80%. La situación de los embalses también es dramática. Están al 44% de su capacidad. De hecho, algunos expertos auguran que podríamos estar ante el inicio de un largo periodo de sequía. En muchas comunidades ya han empezado las restricciones en el consumo. Elena Álvarez. Sí, las restricciones comenzaron a mediados de enero y afectan a segundas residencias y a explotaciones agrícolas donde solo funciona el grifo tres horas al día. De hecho, ya hay ganado que se está mal vendiendo por no tener agua para darle. Y es que ya ven cómo está el embalse de Tentudia, considerado el kilómetro cero de la España que se queda sin agua. Está así casi vacío. De hecho, miren estas escalas hidrométricas. Se han quedado al descubierto junto al muro del pantano. El gran problema que tiene preocupados a los vecinos es que si no llueve, los cortes se extiendan a los núcleos urbanos. Florencio recoge agua a primera hora para poder dar de beber a su ganado. Todo seco. Ya tengo un tato. Va a ser un problema, el gordo. Ya lo está haciendo para muchos vecinos. Siete. Como si estuviéramos el verano. También para Guillermo y para sus cabras. ¡Una ruina! Algunos se plantean hasta vender sus animales. Les han cortado el grifo. Solo tienen tres horas al día de suministro. Lo dan de nueve a doce y la cortan. El campo se agrieta. Las fuentes se secan. Porque las fuentes se han secado. Yo no sé qué va a ser de nosotros. Es que el pantano está. Que da pena de verlo. Emilio lleva buena parte de su vida apuntando lo que cae cada mes. Están en blanco ahí. Y su hijo lo anota en el bar, en esta pizarra. Los dos litros que han caído este año en enero. El año pasado cayeron 81. A ellos de momento no les han restringido las horas, pero... Llegará el momento que no la corte. Y ya imaginan lo que va a suponer. Fregadero, la lavavajilla, la máquina del café, muchas cosas. En las casas pasa lo mismo. Y yo no sé. Porque ya no estamos acostumbrados a esto tampoco. Así viven. Y no solo en este pueblo. De momento las restricciones afectan a segundas residencias y a explotaciones agrarias.